saludos muy buenas a todos en este nuevo vídeo vamos a ver instalación de microsoft mpo en nuestro sistema operativo ok para eso procedemos a ir al apartado de inicio y server manager aquí en server manager vamos a manager administración le damos en agregar roles y características en ese apartado le damos a siguiente siguiente seleccionamos la nuestra máquina seleccionamos el servidor del port siguiente en ese apartado servidor de roles le damos a siguiente en ese apartado en el en el apartado de característica procedemos a buscar lo de multipass de input output entrada y salida que eso es lo de la instalación del microsoft mpo vamos al siguiente en este caso le podemos seleccionar esta opción para reiniciar el sistema automáticamente después de que se instale o no si quieres lo pueden instalar pero en este caso no lo seleccionaremos no vamos a reiniciar la máquina automáticamente ok en este caso vamos a darle instalar y se va a comenzar a instalar los roles y las características de mpo en nuestro sistema operativo esto puede ser en algunos minutos así que pausare el vídeo y cuando concluya reanudó ok como podemos ver ya se está culminando la instalación de los roles y las características en este apartado nos tiene una ventaja diciendo lo que debemos reiniciar la máquina para completar la instalación en este caso vamos a cerrar y vamos a reiniciar la máquina estos son los pasos a seguir para la instalación de microsoft mpo en nuestro sistema operativo básicamente esta característica lo que nos permite es crear rutas para así reducir las fallas para reducir las fallas en nuestro adaptador de voz ok luego de haber reiniciado nuestra máquina podemos comprobar o visualizar que nuestra instalación se haya completado correctamente vamos al apartado de inicio server manager y en este apartado vamos a administración o manager perdón a herramienta y como podemos ver la parte de mpo hasta aquí ya se ha agregado lo que es a nuestras herramientas o características de nuestro server muchas gracias estos son básicamente los pasos a seguir para la instalación de microsoft mpo en nuestro sistema operativo hasta aquí este video espero que les haya gustado hasta aquí este video espero que les haya gustado gracias 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 Gracias.